Vivir de adentro un mundial y en la Argentina, en la tierra de uno, lo recuerdo todos los días. En la final jugamos muy bien contra una de las mejores selecciones de la época, de la década, que fue la naranja mecánica. Fue tremendo, era todo celeste y blanco. Vos estabas dentro de la cancha y se veía todo celeste y blanco. Fuimos caminando desde la paternal al obelisco. Todo eso caminando y festejando con las banderas, todo, sí, me acuerdo, me acuerdo de eso. Y bueno, yo creo que fue un mundial muy lindo haber terminado de la manera que terminamos, era Holanda, con sus grandes jugadores y Argentina haberse quedado con la Copa del Mundo fue muy lindo y fue un festejo. Una selección que nos dio también esa Copa del Mundo que tanto queremos todos los argentinos. En el fútbol era lo más grande que me pudo haber pasado. Pegaba salto que quería treparme del cielo.